Licenciado Chim, a este Poder Legislativo, tiene usted el uso de la voz por tres minutos para exponer su idoneidad al cargo del OIC de la Fiscalía. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Su servidor, Licenciado José Adrián Chim Guerrero, con el debido respeto, comparezco y expongo ante ustedes. Primeramente, me permito manifestar que es un honor ser postulante al cargo del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, porque desde ese ámbito se puede promover y velar por el cumplimiento de los principios que rigen el servicio público. Ahora bien, me permito precisar que me considero idóneo para ocupar el cargo antes referido, ya que cuento con el perfil profesional necesario para desempeñar las funciones requeridas, la experiencia laboral necesaria, así como el compromiso social, la capacidad física y la pasión por el desempeño de la ética en la función pública, tal y como se puede ver de la documentación que su servidor sirvió a presentar a esta soberanía, la que avala mi experiencia y la que avala también mi profesionalismo. Asimismo, es prudente señalar que la experiencia a la que yo me refiero es en relación a los cargos que he ostentado desde hace aproximadamente 11 años, entre los cuales están, y puedo destacar, la Procuración de Justicia, lo que es la defensa de los intereses de las instituciones públicas del Estado y actualmente el cargo que ostento desde el año 2018 es como autoridad sustanciadora de procedimientos de responsabilidad administrativa en materia de responsabilidades administrativas, precisamente. Con ello, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mis principales funciones son las de admitir precisamente informes de presunta responsabilidad administrativa emitidas por autoridades investigadoras competentes en el Estado. Y con ello es el analizar de fondo los requisitos de admisibilidad que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisamente, en su artículo 194. Y no solo eso, sino también analizar lo correspondiente a que los informes de presunta responsabilidad administrativa estén integrados de una manera específica como tal. Si provienen de una auditoría, es el señalar y referir que estén adecuados a la normatividad de la materia. Llámese Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Gasto Público, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Profesionales, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, todas estas del Estado de Quintana Roo y que esas mismas auditorías estén apegadas a los manuales y protocolos de auditoría vigentes en el Estado. Eso es por solo mencionar alguno de ellos, ¿no? Me permito referir que no solamente soy una autoridad sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa, sino que también soy parte de una unidad administrativa de una dependencia del Gobierno del Estado y que nosotros ejercemos también recurso propio, ¿no? Recurso propio asignado para ellos y este recurso es proveniente al presupuesto basado en resultados, ¿sí? Sería todo lo que tengo que manifestar. Agradeciéndoles nuevamente la oportunidad de realizar esta exposición. Muchas gracias, diputados. Si tienen alguna pregunta, yo quisiera hacerle una pregunta, licenciado Chim. ¿Cuál es? ¿Qué haría usted para mejorar el funcionamiento del OIC dentro de la Fiscalía de ser electo? Ok. Voy a ponerlo como una introducción lo que es la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿sí? Primeramente voy a manifestar que, tomando en consideración que la función y la vida misma de un órgano interno de control consiste en el acompañamiento al Gobierno de las instituciones públicas del Estado para que todas sus actividades se desarrollen con estricto apego al cumplimiento de la normatividad aplicable, debido a su naturaleza, a la estructura, al objetivo y a la misión y a la visión de la institución pública que representan. Esto, con la entrada en vigor de la reforma constitucional que se dio en mayo del año 2015 en materia de combate a la corrupción, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción con el que se fortaleció la coordinación entre las distintas, entre los distintos órdenes de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal, para efecto de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Ahora bien, con la finalidad de impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción, se reformaron e implementaron diversas leyes secundarias, poniendo como reto el inhibir los actos y redes de corrupción dentro de las instituciones públicas, ¿no? Entonces, de las facultades que se le otorgaron a las secretarías y órganos internos de control en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se tuvo la necesidad de adaptar una estructura orgánica básica para que se pueda afrontar los nuevos retos por cuanto a la materia de responsabilidades administrativas y la sustanciación de responsabilidades administrativas y la eficaz sanción de las faltas cometidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y derivado de esa introducción, yo realicé, me tuve en la libertad de realizar un análisis a lo que es la información pública que obra en la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y también al informe de actividades del año 2020 ofrecido por el titular de la dependencia Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el titular, el maestro Óscar Montes de Oca, desde la perspectiva de una política de mejora regulatoria, tomando en consideración que la mejora regulatoria tiene como propósito procurar los mayores beneficios en el desempeño de la función pública con los menores costos posibles, ¿no? Ajustándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia y honradez, a que señale el artículo 10 del decreto 078, que fue por el que se expide el presupuesto de egresos del año 2021 para el ejercicio fiscal 2021 del gobierno del Estado de Quintana Roo, consolidando un presupuesto basado en resultados para satisfacer los objetivos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, especificándose en el anexo 18, ¿no? Por lo que yo me tomé la libertad de proponer tres proyectos especiales de alto impacto dentro de los indicadores más eficientes para poder eficientar lo que es la función pública del órgano interno de control y el correcto desempeño de sus atribuciones y facultades establecidas en su reglamento interior. Estos tres rubros que yo manejé son la planeación y la administración de riesgos, el fortalecimiento humano y la mejora en materia de responsabilidades administrativas, que si me permiten, les puedo desglosar de manera detallada en qué consisten cada uno de ellos. La planeación y administración de riesgos, toda vez que en materia presupuestaria es una eficaz herramienta para la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, como causales medulares que constituyan el correcto desarrollo de sus facultades y atribuciones, en específico del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, y con dichas acciones se pueden prevenir, medir y corregir las metas y objetivos presupuestados mediante el sistema de integración programática presupuestal denominado CIPRES, a través de la planeación en la matriz de indicadores y el PBR, que propone la elaboración de un manual, se propone la elaboración de un manual de organización en el que se precisa y defina específicamente las funciones de cada área del mismo, esto con la finalidad de evitar duplicidades en las funciones del órgano interno de control, eficientando de manera sustancial el desarrollo de las funciones dentro de las personas que integran el órgano interno de control, las cuatro direcciones que maneja, que es la de auditoría, control y evaluación, sustanciación y resoluciones, investigación y sustanciación de resoluciones. Por segundo tema, segundo rubro, sería el fortalecimiento en el talento humano, derivado del análisis que hizo la plataforma digital, en relación al curso denominado Conoce tu Código de Ética, promulgado por la Fiscalía General del Estado en marzo del 2021, y que está disponible en la plataforma para los servidores públicos, precisamente la Fiscalía General del Estado, en complementación a dicha capacitación, yo propuse dos cursos constantes de capacitación, la capacitación constante, bueno, sectorizando dos partes, la capacitación constante al personal de la Fiscalía General del Estado en materia de responsabilidades administrativas, y la capacitación constante al personal del órgano interno de control como autoridad sustanciadora y resolutora, investigadora sustanciadora y resolutora de procedimientos de responsabilidad administrativa. Con ello, pues se tendría a servidores públicos 100% capacitados, capacitados atendiendo a que la normatividad aplicable debe de ser ajustada siempre a la ley de la materia. Y por último, digo ya para finalizar, es un proyecto de convenio de colaboración para la prestación de defensoría de oficio en materia de responsabilidades administrativas, toda vez que derivado de los procedimientos administrativos, de responsabilidad administrativa, perdón, que el órgano interno de control lleva a cabo, en relación al artículo 208, fracción segunda de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice que las personas servidoras públicas que estén sometidas a un procedimiento deberán de ser asistidas por un defensor perito en la materia, o bien de no contar con uno, le será asignado uno de oficio. La Fiscalía en este caso no cuenta con un servicio de defensoría de oficio. Siendo estos mis tres puntos de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Chim. Pues agradecemos mucho su presencia en este Poder Legislativo y desde luego la participación para postularse a este cargo. Gracias. Damos paso al siguiente aspirante.